Siempre vemos que esa falta de contención a veces hace que los chicos o consuman drogas o sean grandes consumidores de pornografía, que casi siempre encontramos las situaciones en que son abusadores. A veces, de vez en cuando también se encuentran situaciones abusivas en la familia. Tienen acceso ilimitado a todo con el sistema informático y también con los teléfonos de alta gama que se ponen en poder de ellos sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de contención. Yo no puedo opinar por este caso en concreto porque no participo y tampoco puedo opinar del caso, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia, en situaciones en que niños o adolescentes abusan de sus pares o de niños más pequeños, encontramos algunas de estas cosas en las evaluaciones técnicas que se hacen, ¿verdad? Pero lo que más se ve es esto que estás diciendo, la falta de contención. Ese no se puede o no se hace como que no... Si no se hace desde el principio del desarrollo del niño en su primera infancia, llegado a los 13 años, son incontenibles. No hay barreras, no hay límites, ¿verdad? Y es cuando los padres empiezan a llegar y decir, no me puedo hacer cargo, hagan algo, ¿para qué están ustedes? Me acuerdo perfectamente que en la fiscalía venían permanentemente los papás a pedir que se le interna a sus hijos porque ya no tenían capacidad de control sobre ellos. Y esa es la obligación de la patria potestad. Eso es el ejercicio de la patria potestad de los padres, en la educación de sus hijos, poner límites y ir desarrollando el proceso con ellos de su socialización y que sepan qué no pueden hacer, ¿verdad? Cómo respetar el derecho de los otros. Eso es algo que se educa en la casa, pero que también en la escuela se tiene que tratar. Categórico. Ahora, yo voy a tomar un pequeño apartado de lo que acabas de señalar. Te le voy a ir. Puse un tuit esta tarde con respecto a tu declaración y si me permitís, quiero leerte una partecita de mi propio tuit para debatir contigo, ¿verdad? Y dije lo siguiente. La ministra Teresa Martínez atribuye a la pornografía el abuso en el SEC. Es una afirmación gratuita sin fundamento causal alguno. Y si queremos superar el problema tenemos que empezar por evitar desvíos fáciles. La pornografía no te ordena abusar. ¿Por qué, Teresa, te estoy planteando esta cuestión en concreto? Resulta que hay dos elementos que a mí por lo menos me preocupan muchísimo. Primer elemento es que si nosotros no identificamos con precisión la causa de este problema, vamos a emitir recetas erróneas. Y por tanto el problema va a subsistir. Y la segunda cuestión es que lamentablemente, Tere, con la excusa de la pornografía, se establece la censura. Y yo, por lo menos, voy a combatir a muerte eso. Entonces, para mí es muy importante esa definición porque honestamente creo que vos no diste todavía una relación causal entre pornografía y abuso. una relación causa-efecto como una receta médica no la podemos tener. Pero hemos encontrado situaciones que en un proceso de desarrollo, y eso los psicólogos están más habilitados habilitados para decirles que yo, verdad, que soy abogada, pero hemos visto situaciones en las que altera el manejo. El niño no está en condiciones de administrar todo lo que le produce el ver pornografía. No, perdón, Tere, te tengo que hacer una precisión. Es una de las situaciones, nomás, no quiero llevar al problema al consumo de la pornografía. No, no, no. Tere, una precisión nomás, porque yo ni ahí ni remotamente estoy sugiriendo que los niños tengan que ver pornografía. Lo que estoy diciendo es que no hay relación causal, nada más. Yo no estoy diciendo que hay que darle pornografía a los chicos. Negativo. Yo creo que uno tiene que tener un cierto nivel de edad, de razonamiento para acceder a la pornografía. De hecho, por eso están prohibidos los sitios pornográficos para menores de 18 años. Claro. O sea, mi punto nomás es, Tere, si nos vamos a suponer que le atribuimos esto a la pornografía y no es la pornografía, sino la falta de contención. Entonces, no solo vamos a hacer la censura a la pornografía, pero va a seguir la falta de contención y, por tanto, el problema va a continuar. De hecho, que esto no es un factor de una sola causa, es multicausal. O sea, son muchas las situaciones que hacen en mi, digamos, formación y en la campaña que nosotros hacemos, decimos claramente que es la falta de reconocimiento del niño como sujeto de derechos, sino como un objeto, ¿verdad? O de propiedad o de alguien. La mayor de las veces quien abusa de un niño es un adulto. ¿Verdad? Estas son, va a estar en la lista de ese 0,01% de casos en que un menor de edad abusa de otro niño. ¿Verdad? Son factores que uno de ellos puede ser la falta de contención, otro la falta de educación, miles de factores que determinan que una persona, un adolescente, sea violento, agreda y someta a otro niño por la fuerza, ¿verdad? Contra su voluntad y le haga daño a ese niño. O sea, busca lastimar. Eso tiene que tener una causa. Lo que sí vemos es que en esa falta de control, en muchos casos, se da porque ellos mismos lo verbalizan. No adolescentes, sino ya niños de 12, 13, y porque vi, quería hacer.